Pipe Bono dice que el regalo le dará a Luisa Fernanda W, video. Andrés Felipe Giraldo Bueno, como es el nombre real del artista de Cupido falló. Aseguró en pulso que, por ahora, no está pidiendo nada material para el 24 y 25 de diciembre de 2022. Pero que sí lo haría muy feliz sorprender a su pareja y mamá de sus dos hijos. Vea también, Carolina Soto, de día a día, quién es su esposo, su relación con Pipe Bono y más. Así se puede escuchar en el siguiente video del canal de YouTube de este medio con la respuesta del hijo de Marta Bueno sobre el que le va a regalar a Luisa W. En su declaración, el famoso que tiene un negocio que es caso de estudio comentó que no es bueno pidiendo cosas para él e insistió que lo hace más feliz dar que recibir. Asimismo, reiteró lo del auto para la influencer y comentó que, al final, el carro no solo sería el uso exclusivo de ella, sino de la familia que formaron. Soy muy malo pa' pedir algo pa' mí, ahorita no tengo deseos materiales propios. Pero si un carro para Luisa, que igual es pa' la casa, entonces ahí está como la excusa. Expresó el compadre de Maluma y de Carolina Soto en el video de esta nota. Sobre el tema de los obsequios, el intérprete de Prohibido y la invitación también indicó que espera regalarles a sus hijos. Máximo y Domenic, algo mucho más importante que cosas materiales, tiempo. Quiero darles mucho tiempo, si me es posible, y es lo que estoy tratando de hacer. Porque sabrás que la carrera de nosotros los cantantes es un sube y baja. Ahorita tengo una agenda en diciembre que ni te imaginas. Entonces, es poder estar, es que un padre presente es un padre querido, es un padre. Porque lo es material, les voy a dar todo lo que se necesite, pero si soy un padre que solo da cosas materiales. Pues valgo tres tiras, es estar, manifestó el cantante que se volvió actor.